Gracias por continuar con nosotros. Los diputados del Congreso han mostrado voluntad para retirar la inmunidad, pero primero la Comisión Pesquisadora debe entregar un informe. Dispuestos a acatar el proceso, la Comisión ya organizó su plan de trabajo. La pesquisadora a cargo de investigar la solicitud de retirar el derecho de antejuicio a Roxana Valdetti no pierde el tiempo y ya han acordado una agenda, la cual iniciará mañana mismo. Ya estamos convocados para mañana mismo a las 9 de la mañana para conocer el informe que hemos pedido desde ya a presidencia a través de dirección legislativa. Mañana vamos a hacer el análisis con la Comisión, vamos a de una vez citar a las partes tal cual lo indica el procedimiento. Aunque tienen hasta el 14 de mayo para presentar el informe de las investigaciones en el Pleno del Congreso, la Comisión considera que estará listo para el lunes y pueda el martes ser sometido a votación. El presidente de la Comisión descarta la politización del antejuicio, minimizando la responsabilidad de la pesquisadora y atribuyéndola al Pleno, en donde se necesitan 105 votos para retirar la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Desde ya yo le puedo decir que si 13 magistrados de la Corte Suprema decidieron que existen los hechos necesarios para que pueda levantarse o quitarse el antejuicio, pues hay poco que hacer. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Acelí Bolaños. Número 100. Y sabía usted que Roxana Valdetti creía que los procesos de antejuicio eran muchas veces politizados e insuficientes para combatir la corrupción. Por ello, presentó una iniciativa de ley. Conozca de qué se trata. Sin siquiera tener la más mínima idea que algún día sería a ella a quien estarían a punto de quitarle la inmunidad, en 2008 Roxana Valdetti, en calidad de diputada, presentó una iniciativa de ley para modificar el derecho de antejuicio. Entre los motivos, Valdetti expuso que la ley de antejuicio debía modificarse por considerar que los gobernantes se apropiaban de los bienes y riquezas del Estado y se debía emprender una lucha al rescate institucional. La iniciativa proponía que no sea el Congreso el único que decida finalmente si retirar o no la inmunidad a un funcionario. El Congreso corre el peligro de convertirse en un obstáculo para la actuación oportuna de la justicia en la persecución y juzgamiento de los funcionarios, expuso Valdetti, quien buscaba hacer más eficientes las solicitudes de antejuicio. Valdetti presentó la iniciativa de ley señalando que era fundamental transparentar el quehacer público y el manejo de los intereses del Estado. Estas modificaciones fueron presentadas en el registro 3778. Posteriormente tuvieron el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales, pero en 2010 pasó a engavetarse. Por unas elecciones en Paz, Lourdes, Cércules y Acel y Bolaños. Bueno, dicen, nadie sabe para quién trabaja, pero vamos a preguntarle directamente al vocero del Partido Líder cuál es la postura. Estas tres personas del partido que integran a Pesquisidora tienen ya una postura oficial. Bueno, yo no puedo hablar en nombre de ellas, pero las tres personas que están ahí deben seguir el proceso correctamente. Si no, se corre el riesgo de que se pueda anular o se pueda retrotraer ese proceso. Ahora, si me preguntan de una postura del Partido Líder, tres años hemos venido peleando por esto. Hoy Dios, la suerte o como se le quiera llamar, nos lo ha puesto en nuestras manos. Y creo que está claro, el pueblo de Guatemala lo ha dicho en las plazas, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Yo creo que es hora de que haya justicia. Bueno, queda muy claro. El pueblo de Guatemala lo ha dicho. Me gusta esa frase. Ayer estábamos acá con Mario Fuentes de Estarac, alguien de renombre con esto de las leyes y estas cosas de defender también. Y él decía, lástima que tenemos esto del antejuicio. ¿Qué opinas? Como alguien que defiende la Constitución, como alguien que estudió la Constitución para defenderla, desde tu punto de vista, ¿está de más este escudo que está defendiendo en este momento a alguien que inclusive en algún instante pensó que no debiera estar? ¿Cuál sería tu posición acerca de esto, Alejandro? Muy difícil. Es bien difícil la respuesta, porque el antejuicio es una institución que es una garantía para el ejercicio de un cargo. Y obviamente cuando vemos esta coyuntura uno dice, pero ¿por qué existe? ¿Por qué no? Debería ser como otros países donde no existe. Pero yo con lo que he visto de las cuestiones judiciales que realmente no asustan, sino que espantan y los políticos no se enteran. Hay jueces que están literalmente despojando a la gente de su patrimonio de manera fraudulenta. Hay jueces que están negociando inocencias y culpabilidades. Entonces, en estos vaivenes políticos, yo soy bastante más conservador que el licenciado Fuentes. Creo que necesito una reforma integral, si es cierto. Pero me preocupa muchísimo que se utilicen las herramientas de acciones penales como instrumentos de chantaje. Sobre todo, insisto, en un país donde las cortes no dan confianza. Y donde tenemos muchos casos donde un criterio judicial se ha seguido por años y ¡boom! de sorpresa se rompe para ese caso determinado. Yo sí creo que es lindo pensar que pudiera funcionar un país sin antejuicio, pero creo, por ejemplo, si algún día, y no tengo ningún interés, no soy candidato a nada, lo digo de una vez, pero si yo ejerciera un cargo público me daría mucho miedo que en Guatemala se utilizara, porque por hacer las cosas correctas también hay muchos enemigos, se utilizara como medio de chantaje una acción penal y cualquier juez lanza una orden de captura. Aquí se están negociando órdenes de captura a cambio de precios. Nosotros los abogados lo sabemos y lástima que la gente de la novena avenida no lo sabe porque nunca entró a un tema de justicia, a un tema de reforma integral del sistema de justicia y ese es el punto. Yo por eso soy tal vez un poco más conservadora en el tema. ¿Que siguieramos como estamos? No, que se necesite una reforma al tema del antejuicio, pero no creo que podamos nosotros decir que esto no exista dada las circunstancias, porque también hay que estar del otro lado del mostrador y saber que el funcionario puede ser objeto de chantaje. Un funcionario, tenemos que entenderlo, a veces es obligado a tomar decisiones que son duras y que no son populares. Por ejemplo, la creación de un impuesto, eso no es popular ni aquí, ni en Zimbabue, ni en ningún lugar. Sin embargo, a veces hay que hacerlo y eso puede dar origen entonces a ciertas cuestiones. O por ejemplo, en Guatemala, donde existen grupos de poder tan claramente identificables, o lo que decía Friedel, la política es la suma de intereses. Claro, pero la suma legítima de intereses y la discusión legítima de esos intereses. Aquí el tema es que existe para ganar el pulso palancas y existen mañas que rompen entonces todo el esquema. Necesitamos escuchar así en pocos segundos cuál sería la posición del Partido Líder al respecto de esto, del antejuicio. Sí, definitivamente concuerdo con Alejandro que hay que hacer reformas profundas, sobre todo al sector justicia. La política tiene toda la razón cuando dice que se pueden utilizar y se han utilizado por mucho tiempo por medio de espurios y acusaciones falsas en contra de funcionarios. Cuando yo hablaba de la política, es una reunión de intereses y lógicamente se espera que sean intereses válidos. Ahí están los intereses del sector privado, intereses de los campesinos, de los trabajadores, intereses del sector comercial. Ahí están todos los intereses y no con todo se va a quedar bien. La lógica de la política y para lo que se creó la política es para poder de alguna forma no hacerle daño a ninguno de esos y poder llegar a consensos mínimos. ¿Y qué pasa, como dice Alejandro, cuando se emite una ley que afecta un poco más de lo normal o de lo que debería ser a uno de esos sectores? Obviamente eso va a generar algún tipo de conflicto y puede generar alguna amenaza para estos funcionarios que están en esa función. Usted habló de cambios y de cambios y de este tipo de cuestiones vamos a hablar después de la pausa comercial. Si usted nos acompaña, quédese. Hacemos una pausa pero al regreso la Corte de Constitucionalidad ampara a Roxana Valdetti. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!